Diez años en estas malditas ruinas con unos indios y contigo como compañía es pagar un precio demasiado alto por mi vida, no vale nada. En los límites de lo razonable, desearía que la defensa tuviera libertad de acción. Que iban en aquel transporte murieron. Harry no estaba allí para salvarlos porque tú no estabas ahí para salvar a Harry. Ya ves, George, que tu vida ha sido maravillosa. ¿No comprendes el error que sería poner fin a ella? Por eso me lancé. Estaba seguro de que si yo estuviera ahogándome, tú me salvarías. El que se ahogaba eras tú y el salvador fui yo. No, George, yo soy la respuesta a tu oración. Por eso me han mandado aquí abajo. Que no has venido al mundo, que no existes. Como no has nacido, no hay problemas, ni preocupaciones, ni obligaciones, ni ocho mil dólares que reunir, ni Potter buscándote con el serio. Qué gran consuelo es ver una cara amiga dispuesta a ayudarnos cuando uno está en un apuro. Una cara amiga, dadme la mano.